¿Pueden creerlo? Sakira, la carismática y talentosa cantante que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su música, podría estar iniciando un romance con Jimmy Butler, el destacado jugador de baloncesto de los Miami Ad. La noticia ha sido como un vendaval que ha sacudido las redes sociales y los titulares de los principales medios de comunicación. La relación entre Sakira y Lewis Hamilton, el famoso piloto de Fórmula 1, fue objeto de especulación durante mucho tiempo. Pero ahora parece que la atención de la cantante ha girado hacia otro deportista igualmente carismático y exitoso, Jimmy Butler. Este nuevo interés amoroso ha dejado a todos boquiabiertos y deseando saber más sobre la posible pareja. El encuentro entre Sakira y Jimmy Butler en un restaurante ha sido el detonante de todas las especulaciones. Las fotografías de ambos compartiendo momentos juntos han inundado las redes sociales y los comentarios y reacciones no se han hecho esperar. ¿Será que están viviendo una historia de amor secreta o simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro? Lo cierto es que, según fuentes cercanas a la cantante, los encuentros entre Sakira y Jimmy han sido más frecuentes de lo que se pensaba. Incluso han sido vistos en varios eventos y ocasiones. Aunque algunos podrían pensar que la diferencia de edad podría ser un obstáculo, parece que ambos están disfrutando de su tiempo juntos sin importar las opiniones externas. Sakira tiene 13 años más que Jimmy Butler, pero como dicen por ahí, el amor no conoce de barreras. La pasión y la química que puedan compartir dos personas no siempre se rigen por convencionalismos sociales. Si ellos se sienten bien estando juntos, ¿por qué no darle una oportunidad al romance? Por otro lado, es importante señalar que hasta el momento ni Sakira ni Jimmy Butler han confirmado oficialmente su relación sentimental. Esta falta de confirmación solo ha aumentado la expectación y el misterio alrededor de su situación. ¿Estarán guardando su romance en secreto o simplemente son amigos cercanos que disfrutan de la compañía mutua? Los medios de comunicación y los fans están en un frenesí tratando de descubrir más detalles sobre esta posible pareja. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de debates y conjeturas sobre el futuro de Sakira y Jimmy juntos. Algunos están emocionados ante la posibilidad de verlos como pareja, mientras que otros son más cautelosos y prefieren esperar a una confirmación oficial. Pero no podemos negar que Sakira y Jimmy Butler serían una pareja muy interesante. Por un lado, Sakira es una artista multifacética que ha logrado trascender barreras culturales con su música y su estilo único. Su presencia en el escenario es magnética, y su personalidad carismática la ha convertido en un ícono de la industria musical. Por otro lado, Jimmy Butler ha dejado su huella en el mundo del baloncesto internacional. Su destreza en la cancha y su liderazgo en los Miami Ad lo han llevado a ser reconocido como uno de los mejores jugadores de su generación. Su carácter competitivo y su entrega en el juego lo han ganado el respeto y el apoyo de los aficionados al deporte. Si Sakira y Jimmy estuvieran juntos, podrían ser una de las parejas más poderosas y admiradas del entretenimiento y el deporte. Imaginen cómo sería verlos asistiendo juntos a eventos, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras y compartiendo momentos inolvidables. Sería una combinación de talento y carisma que sin duda dejaría una marca en la historia del entretenimiento. Aunque la noticia ha causado un gran revuelo, es importante recordar que todo está basado en especulaciones y suposiciones. Ni Sakira ni Jimmy han confirmado públicamente que estén en una relación sentimental, por lo que debemos ser cautelosos y esperar a que ellos mismos decidan compartir sus sentimientos con el mundo. Mientras tanto, los seguidores de Sakira y Jimmy Butler continuarán siguiendo de cerca cada movimiento y cada publicación en redes sociales en busca de pistas sobre su relación. La emoción y la incertidumbre crecen día a día, y el astag almohadilla Sakira y Jimmy Butler se ha convertido en tendencia en las redes. ¿Qué piensan ustedes, queridos espectadores? ¿Creen que Sakira y Jimmy formen una pareja perfecta? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que dos iconos internacionales como ellos estén juntos? ¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de esta posible relación? Mientras esperamos ansiosamente más noticias sobre Sakira y Jimmy, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su apoyo y lealtad. Si desean estar al tanto de todas las novedades sobre esta noticia y otros temas del mundo del entretenimiento, los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Creen que Sakira y Jimmy puedan estar realmente enamorados o piensan que todo es un simple rumor? Déjenos saber sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de noticias y entretenimiento. Estaremos atentos a todas las novedades sobre Sakira y Jimmy, y esperamos contar con su apoyo en futuros videos. Hasta la próxima.